Erbe manito Erbe manito Erbe manito Erbe manito Tutte bharasakari Bhala pahun thilimu Maunruda aya shathirhe khendi Delaun priyatutu Nua saathita pahe Maa tene bhu lii galutu Yo, estoy en la tierra, estoy en la tierra, estoy en el lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! La Pría Primo Amor La Pría Primo Amor La 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 Primo Amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!